Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo un tanto especial, porque voy a entrevistar a ni más ni menos que a Max Fox. Sí, chicos, el legendario Fox de PES 2013 y PES 2014, y el actual jugador y capitán del equipo de suscriptores. Así que bueno, chicos, ya tengo en línea, tengo en conexión telefónica a Max Fox. Vamos a ver si está por ahí. Hola, Fox. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, de nuevo quiero agradecerte el hecho de que me hayas concedido unos minutos de tu tiempo para mí, y seguramente que para muchos de los que están al otro lado de la pantalla, pues es un placer de tenerte aquí, de tener una leyenda viva como tú, Fox. El placer es mío de estar aquí con vosotros y de pasar un rato divertido. Bueno, igualmente, no te voy a robar mucho tiempo, por lo tanto, vamos a empezar. Voy a empezar por un tema o por un rumor que ha surgido hace unos días, y es sobre tu posible retirada del mundo del fútbol. ¿Es eso cierto? Porque, de ser verdad, tienes tan solo 27 años. Yo creo que tienes aún unos cuantos años más al máximo nivel, ¿no crees? Ya veo que con la prensa no se puede tener un secreto. Es cierto, es algo que tenía pensado de hace ya un buen tiempo, y este es mi último año como jugador de fútbol, porque quiero hacer otras cosas. Tengo varios proyectos en mente y, no sé, también creo que hay que dejar paso a los más jóvenes que vienen dando fuerte en el mundo del fútbol. Bueno, entonces, ¿ahora qué haremos sin ti? Porque, claro, estamos acostumbrados a verte jugar al fútbol y se hará un poco raro, ¿no? Así que, ¿tienes pensado de hacer otra cosa? ¿Te veremos en algún otro sitio? Bueno, lo primero es acabar de la mejor manera en mi actual equipo, el Surfer Team, en el cual tengo muy buena relación con todos mis compañeros. Y luego, como te comento, tengo varios proyectos en mente y uno de ellos es ser entrenador de fútbol. Me parece bien. Entonces, ¿te ves capaz de entrenar a equipos grandes como el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, un Manchester, etc.? Equipos grandes no me apetece, la verdad. Es demasiada presión. ¿Y al Surfer Team? ¿Qué me dices? Sería interesante. Además, es un equipo que conozco muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar un poco sobre tu carrera futbolística. Empezaste por el RKC Wallwich en Holanda, pero luego la cosa fue subiendo hasta llegar a equipos como Manchester City, Barça, Milan o Real Madrid, entre otros, entre muchos otros. ¿Cómo ha sido tu paso por tantos clubes? Y además, muchos de ellos son de calidad. Bueno, ha sido una experiencia única. En cada equipo he tenido momentos buenos que jamás olvidaré. El RKC fue el primer equipo que me dio a conocer y, por lo tanto, le debo mucho y le estoy muy agradecido por ello. Luego, mi paso por el City fue increíble. Conocí a mucha gente y aprendí mucho. Y, por último, qué decir del Madrid. Un equipo que desee desde siempre. Siempre he estado interesado en este club y fue un sueño hecho realidad jugar en él. También aprendí mucho y muchísimo. Imagínate jugar al lado de jugadores como Cris, Sergio Ramos, Casillas, entre otros. En fin, una auténtica gozada. A día de hoy sigo manteniendo muy buena relación de amistad con estos jugadores y con otros y la verdad que es un equipo que sigo muy de cerca. Te dejas Barça y Milan. ¿Qué pasa aquí? La verdad es que no fue un momento bueno de mi carrera. En el Milan fue regular y el estilo de juego no iba conmigo. Pero en el Barça nunca entendí el por qué jugué como central sustituyendo a Piqué. Hablé en varias ocasiones con el míster, pero lo único que me dijo es que si quería jugar tenía que ser en esa posición. Yo callé y no le hablé nunca más. Entonces, ¿fue por eso que te fuiste al eterno rival, al Real Madrid? Puede, sí. Bien, entonces nos ha quedado claro. Bueno, en tu historia como jugador va a quedar grabada una línea oscura. A esto me refiero de que el no haber ganado una Champions con ningún equipo pues tiene que ser algo muy duro, ¿no? Y más sabiendo que tu hermano pequeño, Nathan Fox, ya lo ha conseguido. Y además con tan solo 19 años. ¿Qué me dices? Es duro, sí. Pero no por mi hermano, ni mucho menos. Sino por haberme quedado en dos ocasiones en las puertas de la final. Lo dimos todo en cada partido, pero a la hora de la verdad, el equipo contrario estaba mejor preparado. Y ya que estamos, ¿qué opinas de tu hermano? Ya ha conseguido un balón de oro, la Champions, Europa League, Copa del Rey y lo que seguramente le quede por delante. Es increíble, ¿eh? Increíble es poco. Nathan no tiene nada que ver conmigo en el mundo del fútbol. Él lleva jugando con la pelota desde que comenzó a andar. Y la calidad que tiene es envidiable para muchos. Estoy muy, muy orgulloso de él y para mí es el mejor jugador que he visto. Perfecto. La verdad es que no me lo esperaba. De verdad, porque normalmente el hermano... Mira mi hermano, qué suerte tiene. No, pero estamos viendo que os lleváis muy bien. Y eso me alegra. Me alegra mucho, de verdad. Y además la prensa aquí ya no va a poder meter mano con el tema de... Uy, que Nathan Fox es mejor que Max Fox. Pero bueno, bien. Max Fox, un hombre con un pasado un tanto oscuro. Y es que antes de ser jugador de fútbol, tuviste una vida un tanto complicada. ¿Qué pasó exactamente? Si no te importa explicarlo, claro. No me importa. De hecho, ya habéis visto un poco de mi pasado en la vida de Fox. Pero si te digo la verdad, sobre mi pasado, en ocasiones me lo pasaba bien. Sobre todo cuando tenía a mi disposición varios coches. Porque me encantan los coches. Pero también reconozco que al principio tuve momentos difíciles. Y es que tenía y sigo teniendo un amigo un tanto cruzado, mi colega Lamar, que me incitó a la vida que él tenía. Buscarse la vida robando. Pero bueno, yo no quería esa vida y con el tiempo fui a más. Tuve que hacer cosas de locos, que no voy a decir, que algunas ya la habéis visto en la vida de Fox. Pero bueno, también gracias a eso he de reconocer que me fui convirtiendo en una de las personas más respetadas de la ciudad. Ahora tengo varios locales y pisos de propiedad y la verdad que es maravilloso. Pero he tenido que pasar momentos bastante complicados. Menudo eres, Fox. Menudo eres. Y es que me das hasta miedo y todo. Bueno, vamos a dejar aquí la entrevista. Mira, como te he comentado al principio, no te iba a robar mucho tiempo. Iba a ser una entrevista cortita. Así que espero que no sea la última. Espero verte de nuevo aquí en el canal porque esta es tu casa, que lo sepas. Y qué decir, pues ha sido un placer enorme en mayúsculas tenerte aquí en el canal, en esta entrevista única. Espero que también le haya gustado a todas aquellas personas que hayan escuchado esta o hayan visto esta entrevista. Y qué decir sobre ti, pues a pesar de todo, de todo lo bueno y lo malo que tienes, pues eres y seguirás siendo una leyenda. Además eres un tío genial, de verdad. Así que a pesar de todo y que no te veamos más jugando al fútbol, te deseo todo lo mejor, de verdad. Y espero verte muy pronto por aquí, por el canal. Así que lo dicho, ahora sí, te dejo. Un abrazo muy, muy grande. Eres genial. Nada, el placer es mío de estar aquí contigo y con todos y todas aquellas personas que me han seguido hasta ahora. Porque la verdad que les debo mucho. Así que gracias a todos y un abrazo. Bueno chicos, pues así ha sido la entrevista con Max Fox. ¿Qué decir? Pues como he comentado, una leyenda viva y ha sido un placer enorme tenerlo aquí en el canal. Y bueno, a vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado Max Fox? ¿Es un tipo raro? No sé, esas cosas que ha dicho al principio sobre que tiene en mente de hacer algunas, no sé, o proyectos nuevos. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué tendrá en mente Max Fox? Bueno, sobre el tema de entrenar, ojo al dato. Ojo al dato que a este hombre lo podemos ver prontito por aquí entrenando algún equipo. Estaría bien. Pero bueno, parece ser que tiene también otras cosas en mente. No sé, ¿qué opináis vosotros? Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista chicos. Espero que os haya gustado. Para mí, pues se lo he dicho, ha sido un placer. Y me he divertido mucho. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Mira Fox! ¡Vamos Fox ahí! ¡Qué hueco pasa hueco! ¡Vamos Fox! ¡Vamos Fox ahí! ¡Gol! 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 ¡Gol sin problemas, tío! ¡Sí! ¡Gol tus huevos! ¡Gol!